¿Qué es el grupo de grupos de grupos de grupos? ¿Qué es el grupo de grupos de grupos de grupos? ¿Qué es el grupo de grupos de grupos? Hay un objeto que trasciende como individuo. Yo soy un soldado. Ellos de hecho tenían formación militar y todo. en esa época era así y era un ejército y tenía que hacer cierta cosa de hecho la palabra Nahual no solo significa un grupo o chamán también significa espía o una persona que se prepara en inteligencia militar y eso se le llaman los Nahuales pero estaba identificado en esa época por lo tanto cuando llegan a la colonia los chamanes algunos eran primerizos otros eran falsos como en todos lados y como en todas las épocas pero los que eran auténticos lo asumieron como una guerra detrás de ellos estuvieron detrás de lo que se llama guerra de Castro ¿cobieron hablar de la guerra de Castro? ¿qué les dice la escuela de la guerra de Castro? es cuando la construcción de los mayas de los mayas todo el mundo se reveló hubo más de 300 alzamientos de toda Nahual durante la colonia uno por año en promedio y detrás generalmente estaban Nahuales y una de las cosas extrañas de la historia es por eso es que les pregunto ¿qué les dice? ¿qué enfoque les dan? porque la historiología no acaba de entender qué pasó ahí porque cuando estaban a punto de ganar por ejemplo se retiraban y se lo controlaban es decir no se trataba de una guerra en el sentido occidental de hago la guerra para ganar algo sino era más bien como fogear a grupos de guerreros que estábamos hablando de miles y miles de personas fogeados sin un objetivo no se veía el objetivo todavía la última guerra de castas se fue en 1847 empezó ya era el gobierno de la independencia y ahora época bastante moderna terminó en 1912 y no se entiende qué fue lo que pasó porque pudieron haber conquistado Mérida todas las veces que le dio la gana y no lo hicieron pudieron haber han llegado hasta conquistado en México en la ciudad no lo hicieron eso es cosa que se queda aún pensando lo mismo pasó en Sudamérica la guerra de Tupac Amaro los historiadores no lo entienden mi impresión es que había objetivos muy diferentes de los mundanos que había otras necesidades a largo plazo pero bueno el tema de hoy es el libro el arte de suña así que ya abro yo todo ¿qué es el libro? ¿tú no lo crees? ah, léelo ¿tú no? perdón tengo una pregunta antes que termines ¿sí? sí, sí, sí ¿puedes? así como brevemente ¿qué es el tonal? no sé no me la reí pero la pregunta está excelente la pregunta está excelente estamos bien y acuérdense que de una manera general los antiguos vamos a decir que dividirnos a la palabra exacta con nahual y tonal tonal o tonali ¿de qué raíz viene? ton ton es la proto raíz tonal la raíz ya en agua que significa la verdad es que el conjunto de palabras que deriva de ton toda está relacionada con percibir percepción o apariencia ver calor más bien sentir el calor todo lo que es percibir algo así eso es todo y por eso se da la nube de tonal que es el que lleva la luz o el calor y nahual que viene de la raíz nahu y ya en nahu apropiamente nahual ¿qué significa nahu? oscuro pero también fluido ¿y en qué se conectan lo oscuro y la fluidez? ¿ves? eso es un tema pero también duplicar entonces ¿en qué se conecta? lo oscuro con la fluidez con el número 2 eso se conecta perfectamente la convivición a nahuaca en la cristiana es mucho más difícil conectar todo eso ahí es donde se conecta eso se llama nahual pero también la raíz naho significa hablar como extensión de fluidez pero también dictar órdenes nahuatini es una orden por lo tanto el nahuali no era simplemente como un grupo de abracas una persona apartada el nahuali es una persona o mucha autoridad en la sociedad y casi casi era como una especie de casta sacerdotal con esta característica no formaban intratificación rígida es decir cualquiera podía ser un nahuali pero no lo iba a andar pregonando el otro no sabía por ejemplo de Montezuma se dice que era nahuali o de Tecumumán ¿oíste a ver? Tecumumán el líder de los quichés es el Eres sacó mucho susto a los españoles porque manejaba la hipnosis porque manejaba la hipnosis en una ocasión lo iban a matar y de pronto vieron que se cometió un paro y se fue a volar eso es hipnosis y los españoles dicen esto es real lo vi es culano el otro obviamente lo vi la palabra tornar lisola es un sustantivo también significa hipnosis no solo lo relativo a la percepción sino hipnosis un hipnotista y eso era algo muy común lo estudiaban y por otro lado la hipnosis no era del otro mundo si lo estudias se pueden hacer maravillas entonces también estaba esa parte en la actualidad los conceptos de tonal y la hua se aplican diferente sobre todo a partir de Castaneda pero la verdad es que Castaneda recoge un esfuerzo que comenzó hacia 1723 por sutilizar esas enseñanzas por atraerlas por sacarle lo folclórico porque en otras épocas bueno no había la presión de la colonia ni nada eso se podían dar ciertos gustos pero cuando tú estás siendo perseguido tienes que desitar lo que realmente no es esencial y eso la verdad purificó mucho las enseñanzas en este momento en la hua en esta aula yo lo traduzco como potencial de desarrollo de conciencia en la hua y el tonal como la definición que nos hacemos en un momento dado de nosotros mismos es decir el alcance de tu percepción lo canalizas a través de una definición el ego en cuanto lo defines pero si no lo defines realmente no está tan ahí en un momento lo necesitas pero es como el ego las manos las orejas el corazón lo necesitas está ahí pero ya cuando lo defines lo convierte en un sustantivo lo separas de ti y ya casi lo ves como un demonio y entonces se le empiezan a dar atributos que realmente no tiene y después uno lo incorpora con esos atributos y terminas haciendo una imagen del ego el ego el ego en sí hasta donde yo veo no tiene ningún problema es una herramienta más evolutiva y se puede ver incluso en un animal como un mono un proto ego ya o un perro o un lobo ya tú lo empiezas a ver y pasa en forma y eso no es negativo hay que distinguir ego de egoísmo que ya es una enfermedad mental o de ego en el sentido tonto del término ya este mi capricho porque me era la gaja es una tontería pero por ejemplo cuando a Jesús lo aprendieron él dijo tres veces ego ¿saben? ¿saben la historia? dijo tres veces ¿qué? ego ¿saben eso? ¿cuándo? los evangelios lo dicen de hecho creo que todos cuando lo van a aprender al final le preguntan ¿quién de ustedes es un nazareno? y él en vez de decir normal así como se hubiera dicho en arameo yo dijo en latín para que quedara bien marcado y tres veces ego sum ego sum ego sum 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 ¿qué es el sueño? con lo que está diciendo me da la gaja todas las preguntas de ustedes ya se las respondió me dio la gaja ¿ves? así de sencillo por eso después cuando lo llevan al interrogatorio y dicen ¿tú quién eres? ya te lo dije ¿no entiendes todavía o qué quieres? que te lo pases por arriba y te lo retires ese es el tema es decir el ego no es un problema es un ego pero el ego no es un problema el problema es un ego un ego débil porque ese se enmascara con otra cosa y se puede poner mañoso ¿ves? se vuelve egoísta un ego fuerte es como el que tiene el lobo líder de una manada ¿por qué se caracteriza un ego fuerte? y ahí se ha debido a muerte ¿eh? por el liderazgo sí pero el liderazgo tiene una característica muy específica así la cual los demás lo matan a mordido ¿sí? porque es así y en cuanto falla eso lo matan a mordido o lo botan poder personal la capacidad de sacrificio ese va adelante se sacrifica se expone así la capacidad eso es una facultad evolutiva y le llamamos ego en el buen sentido del término y por eso Jesús para conmigo va a matar fue el que dijo eso por la capacidad de sacrificio pero este ego de políticos o algo así eso ya es ego débil enmascarado con vicios y con cosas no hay nada menos que ser francos y enfrentar la vida de hecho el camino del chamanismo uno tiene que desarrollar el ego es una facultad porque si no es tu ego es el del otro y ahí si se transfiera la energía ¿ves? ego no es imponente a las balas es como decía Castaneda el universo la guerra es una de los a los abiertos la paz es una anomalía el universo está en guerra permanente pero guerra no significa actos de crueldad ni de destrucción ni sensata guerra es un estado de ser es un estado de conciencia en que yo estoy alerta estoy en guerra contra las debilidades pero no porque tenga ganas de destruir ni tenga ganas de que otro sufra es decir un estado de ser es muy diferente y lo mismo pasa con el ego ya que lo preguntas pero la otra cuestión es si es necesario usarlo se usa si no se guarda porque tampoco tienes que hablar con el ego por la calle es normal si vas a hablar con tu hijo chiquito que tú no sacas el ego ahí no hace ninguna parda pero si vas a hablar con la gente que nos dirige oye hay que poner uno de los problemas que tenemos en latinoamérica es que justamente no usamos el ego te pasan por arriba hacen lo que quieran y la gente tranquila y después van a protestar por detalles pequeñitos que no vienen a caso pero bueno fíjense que volviendo a a tu pregunta Nahual y Nahual y el tonal se representan así este es el tonal y que es el Nahual todo si quieres decir lo demás esa es la mente que te dice hay otro como tanto si ya está tonal esto ya no es Nahual y eso es muy práctico eso lo usamos en la práctica para entenderlo pero recuerda que el tonal es Nahual el tonal es Nahual porque nada se escapa es la palabra que definimos para decir todo en el sentido de todos en el tiempo ahora bien vamos a llamarle de otro modo vamos a llamarle al tonal vigilia y Nahual sueño si tu quieres sueño de soñar un sueño de dormir y aquí empezamos otra vez con los tropezones como el español que significa esto que significa esto que desde la vigilia tu ves al sueño como un estado fantasioso o un estado inferior de conciencia pero si te plantearas esta misma noche antes de dormirte voy a recordar en mi sueño mi vigilia y voy a evaluarla voy a evaluar mis actos vigílicos y voy a recordar que hace un rato yo estaba despierto y voy a tener la energía y la serenidad para no emocionarme demasiado y despertarme me voy a mantener en el sueño pero concentrándome en la vigilia y además voy a recapitular mi vigilia en mi sueño que impresión tendríamos entonces impresión subjetiva ¿eh? se invierte ¿sabes qué? si tú recapitulas tu guía y tu sueño tú dices esto es un disparate esto es un sueño pero de veras es impresionante cambian los papeles por lo tanto la técnica básica de los navales es el tema del sueño el tema de que en un momento tenemos que desconectarnos y dormir no se trata de aprovechar ese sueño sino de analizar ¿por qué? ¿qué me obliga a mí a desconectarme completamente e irme como si como si no fuera responsable de lo que pasa yo lo que se plantea en los chamanes es si yo sigo prestando atención en el momento de dormir presta atención presta atención a ver qué pasa estoy muriendo en el sueño pero sigo prestando atención va a llegar un momento me duermo pero qué pasa entonces voy a dormir con total posiencia vigílica y entonces ahora sí aprovechar ese estado para cosas ¿ves? el libro de Castaneda el arte de soñar es su entrenamiento en el sueño le puso trucos ¿no había escuchado? entonces ¿recomiendas esa como estrategia tratar de no dormir como para no dormir en el sueño? ese es el primer punto del sueño ahí viene en el libro esto yo no lo terminé de leer pero si lo leí casi más adelante pero no exactamente así no me duermo no exactamente así mejor porque si agarras obsesión esto te lo digo como ejemplo pero si agarras obsesión va a ser peor porque si te ha dado dormir te vas a desconectar no hay que tomarlo suave ligero es decir yo me doy una orden firme de atender y ver lo que está pasando ahí pero no obsesiva nunca no obsesión es decir en un momento ah mira me olvido de eso me olvido de eso es preferible ¿ves? obsesión ahora bien porque además Carlos dice que le toman años o sea él habla de dos tres cuatro años ¿no? si estoy de acuerdo pero aún así yo creo que si te tomas mira don Juan le puso varios trucos uno de ellos fue don Juan le dijo lo siguiente mira lo que tú te propongas en el sueño firmemente lo vas a cumplir y eso le intentó le dio tentaciones oye por ejemplo le decía si yo hago un milagro si yo puedo volar en un sueño también puedo hacer una vida claro lo que puedo hacer por supuesto lo que puedo hacer y ya ¿te acuerdas mi historia? y así de uno en otro truco lo fue involucrando hasta que él dijo ah espérate no es don Juan soy yo el que tiene un problema y yo lo puedo resolver y este en otras palabras para aprender a soñar nos ¿cómo se dice cuando te te duerpen en una valla? si nos atrapan el grupo te atrapa a las malas claro te engañan de eso se trata es buena onda te pierdas el daño pero es que si te dice las cosas las atablas como son si te dice el universo es vacío no hay nada no hay más que hacer no hay nada más que hacer si no entiendes de qué te estoy hablando acabas de morir no molestes más eso está muy duro eso está muy duro entonces el chamán te desarrolla un camino de varios años y varias etapas para que aprendas a manejar conceptos diferentes otra manera de enfocar tonal y navales mira cuando te dicen varias veces la misma cosa que lo hacen desde niño luego no te acuerdas cuando fue y es un punto que ya aceptas como un hecho dadas por lógica pues además todo el mundo también estaba de acuerdo y si te lo dijeron antes de que tuviéramos una razón incluso la das como un hecho de sentido común le llamamos sentido común únicamente lo que te dijeron antes de que tuviéramos un sobre la razón si quieres algo que no tiene sentido común estudia física cuántica y es la base de la realidad pero si tu niño desde que nace le enseña física cuántica o le habla de ese lenguaje lo ve como sentido común entonces si tu le hablas de una ley dura como la física de Newton el niño te va a decir no eso no está eso no está bien eso no está platito y suave como la física de cuántica así que son simplemente formatos ahora bien si te enseñan algo completamente nuevo que no hayas visto para lo que no tengas ni palabras ¿qué pasa en la mente? hay un vacío y la mente trata enseguida de hacer un puente con algo ya conocido una analogía y empiezas a verles propiedades que en realidad ese algo nos viene es muy común de nosotros ver la realidad en el sentido energético porque nacimos con esa facultad y porque si no lo hiciéramos simplemente no percibiríamos pero también es muy común que encubramos ese acto con un barniz ya sea religioso filosófico generalmente digamos si ves el vacío ya la palabra vacío te está describiendo algo ya empieza a ser algo y no va por ahí pero si te enfrentas al vacío el vacío tiene todos los contenidos de potencia todos según como sea la índole de tu mente es lo que vas a ver si vas por susto vas a ver al diablo si vas a esperar una experiencia mística vas a ver a Dios y si ves a Dios vas a ver a Dios de verdad ese es Dios existe es el nombre que tú le das a un conjunto de señales que viste de un potencial infinito que es es muy difícil no de rendirse delante de esa visión entonces después de salir de la experiencia vas a seguir con la idea ah no espérate porque yo vi ya le das personas yo vi una persona y esta persona me dijo y termina siendo un místico esto que pasa mensajes y construye una ley pero lo que hay en la base de la experiencia que es si retrocedes a la base de la experiencia vas a ver que lo indescriptible simplemente no se parece a nada no se puede escribir es indescriptible está más allá de conocimiento por darle un nombre le llamaron a Wall pero los antiguos tuvieron el cuidado de ponerle un símbolo a todos le ponían símbolos generalmente los conceptos importantes como merecimiento verdad justicia ese tipo de cosas los personificaban fertilidad digamos se personificó se personificó como trado cultura se personifica como que sacó pero a lo absolutamente desconocido y le vamos a llamar vacío no porque carezca de realidad o de cosas sino porque nosotros carecemos de una descripción le llamaron a Wall y lo simbolizaron con qué en la Wall con qué se simboliza eso llama mucho la atención porque es la doctrina central de la convivisión mesoamericana y sin embargo hay algún dios que se llame en la Wall con qué lo simboliza con un perro con un animal para que quede claro que espérate no estoy hablando de Dios ya en cuanto le pone figura divina o diabólica ya estás reproduciendo la sociedad humana estás proyectándola y después vas a creer que eso es real ¿sí? ¿Pero usted hacía a nivel general en la mano o la mano en todas partes de la tierra de hecho en toda la tierra es un perro y yo me imagino que por la convivencia que hemos tenido con un perro el perro es un guía ¿eh? ¿entonces el persona que está así con las manos o nada es el Cholo o el perro ese es la Wall esa es la personificación de la Wall pero el Cholo no es un dios de hecho de hecho no lo pone en el cielo ni en el inframundo ¿dónde lo pone? en el medio en el medio está en el medio de todo el portero ni es esto ni es lo otro no es nada es el amigo es el amor puede adoptar la forma que quiera la cultura hace eso para prever la idolatría porque nada más fácil que agarrar el Nahual y convertirlo en otros conceptos más en la religión y hacerle un templo una pirámide después llevarle sacrificio y cosas así entonces para prever eso la cultura dice no ¿sabes qué? es un perro y si lo vas a personificar entonces es Nanahuasi Nanahuasi es el ser humano que personifica a Nanahuasi y Nanahuasi es un ser pecador de hecho quedó como emblema de pecado en Nanahuasi ¿vieron hablar de Nanahuasi? es un ser extremadamente pecador luego no se trata de un dios que va a la tierra no son poderes divinos son potenciales que podemos deducir de esa manera la cultura consiguió evitar la idolatría respecto al concepto de navalismo que les voy a decir ya empieza a haber idolatría a partir de Carlos Cataneda ya hay gente que enfoca a Carlos como creencia yo creo en lo que dice Carlos Cataneda y eso es un problema porque Carlos lo que menos quería es que tú creyas él dijo transfieres tu confianza a ti mismo mi opinión sobre el mundo no es más que una interpretación la obra de Carlos no es para creerla ¿para qué es? para verificar si es que te va a ganar porque no tienes ningún deber de hacerlo tampoco no tienes que dar la responsabilidad de culpa si no quieres leer a Cataneda es para verificar ahora bien hay una gran crítica sobre Carlos ya saben que hay muchos detractores de Carlos Cataneda generalmente lo que yo he visto es que los detractores critican en el fondo están criticando la enseñanza de los sueños porque dicen eso es fantasía pero cuando dicen eso es fantasía ¿a qué se refiere? todo lo que cabe dentro del concepto de fantasía en la obra de Carlos son experiencias del sueño que el tubo ya escribió lo que pasa es lo siguiente cuando llegas a cierto nivel del sueño ya tú no distingues el sueño de Virginia no porque te hagas incapaz de ir sino porque las categorías ya no te no son se vuelven mucho parecidos si ya son digamos si tú agarras dominio del sueño y te propones salir a la vigilia ¿qué tal el de Claudio? sin despertar ¿en qué estado queda? eso se ¿cómo se llama? si tú dices no sabes que esto ya es la realidad vigilia que aquí se queda en ese momento tú puedes tener seguir por ejemplo eso se llama cambiar de mundo Carlos dice que cambió en una caída que se dio de una loma 17 veces nosotros estamos haciendo eso hoy aquí cuando nacimos se nos educó para hacer eso ¿qué creen que es la cultura? la cultura es un intento de fijar el punto del caje porque nacemos con el punto del caje errático y no crean que nacimos de mamá en un momento de la fecha dada no, ahí no fue cuando nacimos nacimos en un momento en que surge la energía en que surge la conciencia y la naturaleza de la conciencia es fluida por eso a mí le llaman agua que quiere decir fluida ¿alguna cuestión antes de entrar en el libro? ¿alguna cuestión más? Claudio, lo que tú quieras hacer yo vengo cansadísimo hoy así que apóyeme con eso ¿en qué momento nacemos entonces? ¿nacemos? ¿por un lado? 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 las palabras son un bien toque hay más en una lengua como el español que no trabajó con esto chamarico la verdad es un placer poderlo hablar en una lengua como el nahuatl la verdad por eso es difícil en la lengua no en toda lengua sino en la nomenclatura especializada piensen que no existiera que se hubiera decidido el nahuatl y no conociéramos la palabra nahuatl ¿cómo le hacen? ¿cómo le hacen? para llamarle a todo a ese tipo de cosas ¿qué nombre le van a dar? porque sabe que no le cabe el nombre de Dios porque lo conviertes en otro hacer más y en otra descripción más y tampoco le cabe el nombre de diablo o de esa otra porque no es eso no es malo ¿qué nombre se le da? es una gran suerte que esta cultura haya creado términos tan apropiados por lo menos bastante apropiados dentro de lo que cabe finalmente tener siempre una camisa de fuerza yo tengo una experiencia en que en todo el mundo de lo que conoces ¿qué hay parecido al nahuatl? que digas allí le llama mira en la cultura china y en la tibetana y en la de siberia sobre todo siberia en las culturas primitivas del viejo mundo en general a áfrica y demás y de las ya organizadas los chinos lograron mantener una cierta a través del estado único una cierta soltura intelectual de todas maneras el taoísmo ya es religión ya empieza a haber un gurú con un libro sagrado una serie de cosas y el nahuatlismo se cuida mucho de no hacer eso Carlos por eso era burlón con su propia obra no sé si conocen la historia de cuando empezó la tese ya saben que la tese se hace por los ejercicios tienen números 1, 2, 3 y así pero ¿saben lo que hacía Carlos? se saltaba los números contaba mal contaba al revés se formaba tremendo disloque en la sala y no puede ser que nos supiera contar en lo que estaba diciendo no sigas mecanicidades tú sabías eso si empezaba 1, 4, 14, 20, 3 así iba en ese orden y eso desconcertaba mucho a las mismas asistentes que era la que estaba enseñando entonces nunca se supo porque parecía un capricho pero lo que estaba diciendo es mira la tese la desarrollé como una idea de algo que te pueda aproximar pero si se convierte en una rutina estás en el mismo problema porque en cuanto adopta una rutina estás en tu área de confort al mundo le encantan las rutinas absolutamente rutinarias y mientras más inferior el estado de conciencia más rutinas un animal superior se come el inferior porque el inferior está lleno de rutinas debido a eso por ejemplo en la India leí una vez de un kurum que no dormía más de 4 días seguidos en el mismo lugar durante toda su vida justamente para romper la rutina es decir donde quieras que hay una doctrina digamos esotérica interna real te van a decir rompe tus rutinas físicas pero también las mentales y las emocionales algo con lo que trabaja el nahualismo es esto tenemos 3 grados de adicción Castaneda no lo dice de manera tan simple pero habla de esto tenemos las adicciones físicas que hay que descartarlas si quieres porque se comen el energético también las adicciones las adicciones emocionales por ejemplo nos hemos creado a cierta edad nos creamos un nicho de confort emocional bueno si quieres dedicarte a eso te lo pongo que quejes ya al final porque suponía este ejemplo este señor se fue de viaje llamó a los 3 criados que tenía a uno le dio un talento a otro 5 talentos a los 10 talentos al que le dio 5 lo invirtió y sacó 5 más el de 10 sacó 10 más pero el otro digo no sabes que me diste uno y uno te devuelve y dice oye te di una oportunidad no solo te di un talento yo te di una oportunidad y la despreciaste por completo a mi me hiciste daño con eso así que agarra y dáselo al que tiene 10 luego nosotros no nacimos para seguir rutinas si queremos que nos casen pues adelante pero las más difíciles las más complicadas son las rutinas mentales las rutinas mentales son cualquier idea que repitas empieza a aparecer sobre las rutinas si las repites varias veces eso ya se convierte en una creencia que es una rutina enquistada las creencias son rutinas mentales enquistadas sobre las cuales uno construye ¿qué onda? un edificio de ideologías la verdad es que la primera vez que te dice algo que va a ser una creencia la primera vez tú todavía eres libre para escogerla o no ¿si o no? y generalmente la exurciamos la mayoría de nosotros no cree tonterías porque cada vez que te las dicen tú dices no pero hay un momento en que estás de él y hay un momento en que estás llorando ¿ves? que necesitas un apapacho o algo ahí viene el mañoso y te dice oye hermano pero es que tú no sabes que salimos de una bola de fango y la mujer salió de una costilla porque básicamente eso es lo que te dicen te lo disimulan con un lenguaje cristiano bombadocio pero en el fondo quiere que tú creas ese tipo de cosas después que tú te repites una semana ese tipo de cosas si salimos de una bola de fango y la mujer salió de una costilla empieza a parecerte ya tu oído ya lo reconoce después de 4 o 5 años la misma no hay quien te quita este idea de la cabeza esas son las creencias no necesitamos creencias para existir ningún animal maneja creencias y sigue existiendo y nos van a sobrevivir no necesitamos creencias ¿qué necesitamos? para existir para seguir existiendo para crecer experiencia Jesús nunca habló de oye acumula creencia acumula experiencia espiritual a eso le llaman metanoía que hoy mal se traduce como fe usó muchas veces la palabra metanoía nunca dijo fe es cambio de mente metanoía más allá del no meta noía noía quiere decir no yo más allá del yo sí lo interesante en las rutinas porque a veces a veces voy a analizar cuál es la razón de la rutina es que te inhibe la tensión y a propósito del tema de las otras filosofías pensando estoy ahorita acabo de leer estoy leyendo un libro de un budista que dice una cuestión muy interesante bueno dice que que hay que lavar los platos por lavar los platos dame un ejemplo y ese uno pues no no me casa con todo pero la razón es que cuando lavas los cuatro programas tienes que poner la tensión en lo que estás haciendo que es lo que haces cuando no tienes rutinas no significa si sigues una receita tiene la letra tienes que poner la tensión pero cuando la sigues simplemente haces todas las cosas está dedicado a una pequeña parte o sea el problema es la pérdida de la tensión no tanto de rutinas vamos a imaginar que una persona es esto y vamos a imaginar que nacimos con esto de energía ¿bien? pero rutinas preocupaciones y sentido de importancia personal empiezan a decantar esta energía y después de un tiempo la persona es un cascaro hueco o un depósito de energía sigue siendo la misma cantidad de energía pero está densificada está estratificada entonces tú te encuentras le hablas a esa persona de que ¡ah! descubrieron en un retrato de Jesús del primer siglo y esa persona dice sí pero que va que ya está completamente posibilizado eso te lo digo concretamente porque estoy ahora en conversaciones con unas personas que fueron proscritas en Rusia o una señora ellos están muy tristes y me dio pena pero dicen pero al mismo tiempo tenemos que estar contentos porque esta persecución es la prueba que supone la verdad pero hace un año estaban diciendo la prueba que supone la verdad es que estamos creciendo como la espuma eso es eso es asentar la energía estratificar la energía eso es no pensar en forma libre ni siquiera puede ser congruente ni siquiera puede ser congruente lo que te venga ya está ya tiene un cajoncito ya tú lo metes ahí y te va a dar un resultado prefabricado pre-escrito que no es tu propia conclusión no es lo que tú sientes del asunto es lo que siente otro que le interesa que tú sientas es decir no está viviendo para ti esas personas están frustradas por eso esas personas como decía Jesús ustedes remueven cielo y tierra tratando de hacer un converso aquí no hay que convertir a nadie en absoluto a santo de que tú tienes que convertir a nadie a tu propia como visión a tu propia experiencia del mundo la experiencia es individual y también decía observa las flores ni siquiera trabaja ni se viste luego que es algo es decir no no necesitas convertir a otro ideológicamente cuando estás haciendo eso es porque ya te estafaron a ti tú estás en una cadena de estafas la ideología jamás va a resolver las cosas porque no tiene que ver con la verdad las creencias no tienen que ver con la verdad tienen que ver con la mente es organización de la mente ¿con qué tiene que ver la verdad? ¿qué te sabe a ti como verdad cuando pones algo? ¿la receta de cocina o la comida? ¿qué te sabe a ti en la vida como verdad? tus creencias no tus experiencias por pequeña que sea una experiencia tiene más peso en sentido de realización que todas las creencias del mundo por eso si hay algún grupo frustrado y con problemas psicológicos en este mundo ¿qué son? los testigos de que van y los creyentes en general y los creyentes en general a mí me da un poco de cosas con ellos porque los veo porque están matando gente y hoy mataron 3 personas y mañana van a matar 3 personas por denegación de usuario médico y eso me está molestando muchísimo hay otras sectas igual de locas pero no están matando gente analiza eso a mí me duele ¿ves? bueno ahí hay que cuestionar qué están haciendo los líderes ¿no? sí sí ellos descubrieron la peor forma de mantener una persona amarrada es sentir que es un héroe o un mártir de la causa y para eso tú tienes que poner el riesgo de muerte eso dice condenar a la gente que ya está a punto de morir y que tienen la oportunidad de renunciar a su fe y salvar la vida y decirles no porque si tú reniegas pues ya no te vamos a hablar ya o Dios ya no se va a querer es como digamos pierdes la fe y te quieres le quieres vender a la idea a los demás del mártir que vean el ejemplo de fe que va a dar su vida por nosotros por eso lo uso de ejemplo y porque están creciendo muchos médicos eso también me da en qué momento lo crees también es una falta de responsabilidad individual de no eso es lo que es el fondo irresponsable en la vida que prefiere que otro piense por él y le diga cómo es la verdad eso es lo que hay en el fondo pero como dice como dice Fran si le hablas a un niño de física cuántica desde chiquito pues así lo va a creer es algo normal y esta gente si le educas mira ahí tengo a mi perrito Panchito si aparece un ser extraño y atraviesa la pared él se asusta la primera vez pero la segunda vez ya va a jugar no tiene prejuicios en contra de lo imposible a nosotros nos siembran esos prejuicios y hay que tener en cuenta que estamos arrastrando eso es muy difícil en toda la vida hay que luchar para sacarse ese tipo de prejuicios inculcados en la niñez por ejemplo el prejuicio de que hay sustancia detrás de las apariencias eso es un prejuicio vivimos en un mundo de apariencias apariencias perceptuales pero además vino un filósofo un día que dijo no, detrás de las apariencias hay sustancia hay algo que tú no percibes hay un más allá sea material o espiritual y ahí tienes panoramas enteros de religiones y de filosofías en que se caracteriza por ejemplo en que se se unen que son iguales en catolicismo y en marxismo en que ambos creen en un más allá ese más allá se llama yo no lo veo yo lo veo a través de la forma o se llama quien sabe pero veo la forma analiza la posibilidad de renunciar a la creencia en absoluto en un más allá el problema creo que mucha gente debe ser muy difícil salirse de la creencia porque la creencia misma junto con la mente y junto con algunas cosas te amarran no te deja escaparte por ningún lado también que tenés en cuenta una cosa esto lo dijo Jesús a mí me encanta Jesús porque la ponía cortita y efectiva decía había una mujer que tenía un demonio en su interior y ella luchó y finalmente expulsó el demonio de su casa y limpió su casa pasa otro demonio y dice oye mira que casa tan limpiecita y invita a otros seis demonios entonces ya eran siete lo que tenía hay que tener cuidado de no sacar una creencia con otra porque creencia por creencia todas son iguales son intentos de explicar que cosa el nahual lo desconocido lo que está más allá en absoluto de nuestra percepción hay que ser humilde y aceptar ese hecho tenemos límites en tanto forma humana si quieres entender ya no con la mente sino con todo tu ser eso que está más allá tienes que renunciar a la forma humana hay una trampa que se llama cabuclo o una cosa así oye vamos a hablar de esa trampa es una trampa para monos y este es una es una botella con una fruta adentro el mono mete la mano y agarra la fruta y ya no la puede sacar ¿cuál es la salida del mono? la fruta si pero el mono no suelta la fruta pídate ya es su ganancia ese problema ya agarra la fruta no se la va a soltar ¿no quiere que lo y lo cazan literalmente esa trampa esa es su creencia si se aferró y muere por ella y de hecho ¿qué es lo que muere cuando morimos? muere un saco de rutina don Juan dijo bueno hay una frase que se me quedó bien grabada desde la leí y es le estaba diciendo a Carlos le estaba tratando de explicar que el mundo que conocemos el mundo en el que vivimos no es más que una serie de descripciones el mundo habitual cotidianos o descripciones que nos hicieron nos dieron todas las personas desde que nacimos desde que un niño nace cada persona que entra en su vida es un maestro que le estaba grabando un pinche tirano de hecho imprimiendo imprimiendo descripciones del mundo cuando cada quien lo ve hasta que ese niño acepta dobla las manos acepta la descripción que otra persona le está dando de su experiencia y la hace tropia y en ese momento el niño empieza o empezamos todos a ver el mundo como los demás se vuelven una criatura normal obviamente queda instalado y no importa si es religión no importa si es política ahorita comparaste tú la religión con el marxismo es política es el equipo de fútbol si son descripciones todas son equivalentes eso es un tema que hay que ver no quedas enganchado no porque esta descripción es mejor porque esta son descripciones que no es que sean malas porque sin esas descripciones sería bastante difícil vivir también piensa lo malo es que te las presentes como verdades absolutas y que descartan cualquier otra posibilidad porque en ese caso te limita la vida y eso si te va a quitar posibilidades en mi particular opinión eso es exactamente a lo que venimos a aceptar todo eso a vivirlo a experimentarlo pero a salir a trascender y ahí es donde viene el más igual el abrimiento don Juan decía esto yo no creo que sea muy literal pero lo decía que realmente cuando nacemos tenemos una unidad de medida cada uno unidad de conciencia cada uno de nosotros existe más consciente y menos consciente y yo la verdad no encuentro la lógica para eso porque lo veo desde chiquitito lo veo desde los chiquititos yo no estoy viendo que que sea una manipulación cultural hay gente que de niño ya están oye que hay como si tuviera una sensibilidad nerviosa particular eso se llama en antropología cuando hace crisis eso se llama enfermedad de paz oyeron de eso tú si habitas de la enfermedad de paz se llama así en antropología eso se descubrió estudiando la sociedad amazonista y alguna otra porque del grupo de niños quizás uno de diez de pronto tiene una crisis de adolescencia particularmente rara en que casi se vuelve loco de sensibilidad no es que le falte inteligencia ni nada pero como que están viendo cosas entonces a ese chico lo mandan a una comunidad que tiene zapato que ya no están los sacerdotes ni nada que es puro chamán lo primero que hace el chamán es ponerlo a niños en contacto con experiencias tales que el niño aprende solo lo que tiene que saber no a través de un lenguaje porque si es a través de un lenguaje siempre hay siempre es parcial pero además puede ser hasta manipulado si te manipulan es a través del lenguaje si te manipulan es a través de las descripciones no a través de las experiencias si tú has tenido una experiencia de manera que te digan que no la tuviste pero la descripción ahí si te enredas y llega un momento que terminan hasta dudando de tu propia existencia eso es lo característico de la secta por ejemplo primero te hacen dudar te hacen resbalar te hacen caer te humillan y después te dicen que hay una salida pero esa salida ¿qué consiste? en humillarte más todavía en caer de rodillas frente a uno no porque sea bueno sino porque es gran duda porque de bueno no tiene un pelo pero bueno te iba a decir algo Claudio no que también las experiencias y eso te va a ver también están sufrientas a algunos riesgos ves ahí algunos hay monjes que han tenido experiencias de conocimiento y luego lo interpretan y dicen que fueron al infierno o tuvieron otro tipo de experiencias que de hecho lo adaptan a que sea mucho más fuerte su creencia cuando entonces siempre es un tema en manejarse somos la suma de nuestras experiencias ese es un tema complicado ese es un tema candente por ahí nos hundimos subimos el detalle con lo que está diciendo el hermano es que ahí ya entra la palabra el tratar de describir la experiencia pero también otra cosa si tú de pronto entras a cierta experiencia sin esperar la primera vez así hombre vas a ver al demonio o vas a ver a dios o vas a ver cosas bizarras o vas a ver lo que vas a ver pero cuando tú lo sabes es muy difícil si entras así sin esperar tú vas a entrar con un bagaje cultural y ese bagaje te va a contaminar el asunto pero eso tiene que ver con energía que nos muestren algo y no prepararlos son proyecciones y por eso también hay que ser razonable decir yo no me voy a meter de cabeza donde todavía no tengo idea esto es como en la escuela me la toco por ejemplo vas a hacer determinada experiencia ahí hay un chamán que no es experto y te empieza a meter como una persona que venía aquí fue a hacer una experiencia de Wall Street y la chamán era ultra católica y esta chica que no tenía nada que ver con eso casi se mete a católica en esa experiencia y agarró tremendo conflicto no porque no quisiera ser católica sino porque dijo oye toda la vida me dijeron que era la iglesia y mira resultó que era la iglesia ¿qué pasa cuando la experiencia es este digamos que entre comillas en blanco que ni has leído nada que mira si tú no tienes ningún bagaje cultural es en blanco pero si tienes lengua en tu mente olvídate es la experiencia de la cultura primero por eso los chamanes proponen un camino de purificación interna que la purificación en el fondo es buscar el silencio ya en el silencio no cabe nada en el silencio no cabe nada si tú sabes hacer silencio si vas a armarte con el silencio y decir espérate te puedo escuchar pero también puedo hacer silencio y limpiarme de eso y puedo aceptar lo que me conviene lo que no me conviene no te lo acepto bueno puedes ir a donde quieras no hay ningún problema puedes estar viendo al diablo dice Don Juan pero no pasa nada porque realmente ya no le llamas diablo y entonces se deshace ya no es un sueño en un sueño te puedes asustar pero si te das cuenta que es un sueño lo deshaces es la naturaleza de la realidad no un sueño común y corriente es el sueño del chamán no significa que no exista una realidad significa que la realidad es silencio y el mismo que tenía de decir bueno primero uno dice que aunque hay que quitar la mente hay que entrenar la mente porque dice que la mente es la única forma de darle sentido a la experiencia es la paradoja es la paradoja de darle sentido a todo lo que existe la mente es lo que hace darle sentido sino no tendría ningún sentido ¿qué pasa si no entrenas la mente? tienes un cabo suelto en tu vida ese cabo va a terminar buscando es decir una mente inculta es lo peor que puede haber porque entonces esa te va a dar la expresión de que es la verdad de que la mente maneja verdad cuando alguien te dice yo tengo la verdad porque manejo determinadas palabras en determinado orden tiene una mente inculta no ha llegado hasta las últimas instancias de la mente si tú le das cuenta a la mente vas a ver que la mente maneja positivos y negativos por lo tanto sobre cualquier tema que te enfoques va a llegar a una paradoja fundamental la mente no es la realidad es solo una descripción de ella flexible con el transcrevencia para que sepamos que no tan solo contrastan con la idea que ya tenemos sino que enriquecen más que son una herramienta solo una herramienta hay que usar como herramienta saber en que momento la usa y cuando la tienes vas a escribir una novela por ejemplo hombre tienes que usar herramienta y usarla bien para que quede bien y la gente te la entienda pero pero digamos si en ese momento vas a resolver una operación matemática ya no es la misma forma de uso de la herramienta y tienes que parar el parado discursivo y usar otro recurso evaluación y otra serie de cosas y si lo que quieres es recordar tu nacimiento si lo que quieres es recordar el hecho de que en este momento estás naciendo a la realidad a la percepción si lo que quieres es darte cuenta de que estás en contacto con el fuego o el agua o el aire y la tierra y además el movimiento tienes que parar la mente porque que descripción te puede describir eso que descripción te puede decir a que sabe un mango no estamos hablando ya de esa cosa a que sabe un mango las descripciones ya no tienen sentido tú has comido mango somos hermanas de mango un religioso necesita toneladas de cosas a otra persona para poder ser hermano así no funciona eso no va a ningún lugar hay que conocer a los demás hay que conocer a los demás que el mango es la mejor fruta y la y hay que vender mango ese seguro que hay que que te vende mango bueno miren este cuál es el camino entonces para purificarnos para llegar a un estado razonable porque tampoco hay que ser esperar a ser un diamante si esperas eso por mí más o menos lo razonable bueno en todas las tradiciones miren la la palabra en la biblia menciona muchas veces una palabra que se traduce como pide o profeta oigan no hablan de eso que es nahuinc y esa palabra en realidad significa soñador por eso cuando lean a los profetas de la biblia yo se los recomiendo hay que decodificar todo ese farra o de aquella época una cultura muy dura aquella pero si decodificas vas a ver que el profeta generalmente te dice que estaba yo en mi sueño y en mi sueño pasó esto y esto después ya no te habla más del sueño y tú piensas que está hablando de la vida vigílica pero no él sigue en su sueño él domina eso de hecho en una escuela como de 20 años para que le dieran el título a la persona que en esa época no era un papel de género no era una cartulina sino le daba una manta de rayas de colores ¿saben esa historia? y ese era su título ese ya era un soñador y lo probaba ¿y cómo se prueba a un soñador? ¿quién lo prueba? no es un examen inscrito ¿eh? el profeta lo prueba otro el soñador otro que sepa que sabe el mango ¿seguro? bueno ¿a qué? ok vamos a hacer la experiencia ahora mismo nos acostamos te quedo dormido en menos de 5 segundos y me va a responder ahí esto es literal mira yo me encontré una vez disculpe que hable de una experiencia personal pero es que viene el caso yo me encontré una vez una chica llamada Oyako japonesa muy interesante y muy energética ella acababa de venir a Castaneda y estábamos caminando por había árboles en ese lugar y me decía oye ¿y entonces cómo es el ensueño ese? me dije oye yo no estoy otra vez para repetir la historia del ensueño no tengo ganas le dije ¿lo probamos? entonces nos echamos en la hierba como a cosa de un metro de distancia y de inmediato nos dormimos y le di un pellizco en la barrita y ella se despertó en el sueño en ese momento yo estaba bien energético podía hacerlo y ella se despertó y me dijo ya entiendo de qué se trata esta locura bueno eso lo puedes hacer tú si te da la gana eso lo puedes hacer cualquiera de ustedes sobre todo ustedes que están lo pueden hacer si realmente les da la gana y cuando eso pasa entonces viene la duda fundamental entonces qué cosa es vigilia qué cosa es sueño lo puede haber ganado si solo le das la mano ya no puede hacer nada más si hay contacto físico ya no puede hacer nada más o la guerra de todo es lo que suelen hacer ah qué onda la guerra de esa persona está condenada aunque se asuste se queda ahí no puede salir lo que pasa es que se empieza a asustar le puede dar hasta un paro en el sueño no se sabe que tú no lo estás creando no pero se lo puede hacer con él no es problema porque ya él tiene ya él sabe es más todos los que estamos aquí ya sabemos un montón de cosas sobre el tema y se resulta más de recordar que otra cosa vamos a ver cómo saber que entonces en tus sueños sí la primera comporta el sueño la segunda la tercera y luego de todo eso porque ya que lo hace pasar por todo o ya que el Carlos pasa hasta casi la muerte le dice don Juan que al final del día lo importante es el fortalecimiento del cuerpo energético que para eso sirve todo ese camino es su modo de hablar le llaman también cuerpo luminoso en la tradición asiática le llaman la flor de oro o la píldora dorada también le llaman en algunos libros o el cuerpo de oro en la tradición alquimista le llaman el oro en la tradición alquimista europea se dice así que la prueba del alquimista ¿cuál es? que transforma el plomo en oro ¿de qué están hablando? de sí mismos se está más viendo de toda la vida un cuerpo físico de carne material y de pronto ve que no que es radiación es luz ese es el objetivo final bueno no, no, no hay objetivo final por decirlo así ahí ya se acabaron los objetivos finales es decir tienes objetivos finales mientras estás limitado cuando rompes tu límite ya no el concepto de objetivo final ya no tiene estás en tu centro eso se llama centralidad realización o como quieras llamarle pero no la idea de que haga una serie de procedimientos y llevo a una ganancia eso hay que descartarlo de antemano es una paradoja de palabras se resuelve la práctica la verdad que si nos ponemos a explicarlo podríamos escribir libros pero eso lo va a sufrir la práctica la práctica de los chamanes en todas partes de la tierra también mencionan el 7 asocian el 7 al sueño porque se han dado cuenta de que hay una serie de pasos estos pasos no son en sí el cultivo del sueño sino higiene esos pasos son para ir librando de cosas este libro que estamos comentando si tú lo analizas con esta óptica va a ver que todo lo que hacía don Juan es decir ve limpiando esto ahora limpia aquello limpia aquello la experiencia sale sola es decir al corcho no tienes que enseñarlo a nadar tienes que quitarle la costra que puede hundirlo o sea aquí está ya nada solo tú no tienes que enseñarle a un perrito a vivir y a estar de los más contentos si está bien si no pasa estar de los más contentos no tienes que enseñarle eso ensoñar no es otra cosa que aprender a vivir pero no en el sentido biológico algo también que tenemos que entender es que se nos enseña que la vida es un resultado biológico para un chamán la vida es vivir es estar consciente no tengo que atarlo al cuerpo puedo pensar en la posibilidad de estar consciente sin cuerpo y de hacer cosas incluso sin un cuerpo por ejemplo cuando tú estabas tratando de jalarlo a tu sueño ¿dónde estaba tu cuerpo? yo estaba caminando sobre la obra porque así quería ¿ves? ¿ves? así de sí eso es el cuerpo de sueño eso es el doble luminoso si querían hubiera volado ¿sí o no? que no hay leyes si no hay leyes materiales que lo traben ¿de qué estamos hablando? de algo que se escapa a la ley por lo tanto se escapa a la limitación pero estaba tu conciencia estabas tú incluso con tu voluntad hasta con tu historia personal si quieres la conciencia no necesariamente hay que ligarlo al cuerpo de hecho ligar al cuerpo es una condición infantil los niños van pasando por ciertas etapas nosotros nos quedamos trabados en una etapa infantil como cultura pero hay que seguir más allá con eso no estoy negando la existencia del cuerpo estoy negando la necesidad de enlazarse mentalmente de apegarse a una descripción porque esa descripción entonces va a decir no vayas a este pedice porque esto esto da miedo o aquella es mala moralmente reprobable o aquella gente es oídora pero ¿cómo te va a meter con ellos? va a haber prejuicio ¿yúdan? si era lo que te quería decir las palabras por ejemplo llevar a cabo un proceso y llegar a un fin como tú dices porque cuando yo estaba leyendo este libro yo dije bueno pero este es el orden que siguió Carlos ¿no? porque no es el orden que necesariamente tiene que seguir cualquier otro donde veas orden donde veas números donde veas pasos eso es tonal y esa es la característica básica del tonal tratar de olerar las cosas para entenderlas si no lo intentas las cosas van a ser lo mismo que siempre son pero ya no van a tener forma propia la forma se la ponemos nosotros ahora bien de todas maneras como nosotros llegamos a la experiencia shamanica con un background tremendo de historia personal y de cosas escondidas allá dentro tú lo sabes muy bien por ejemplo si agarras un paciente ¿sabes qué? sus problemas generalmente son pliegues y pliegues y pliegues sobre pliegues de experiencias reprimidas o mal conducidas mal interpretadas venconzosas pero venconzosas según la sociedad así de sencillo por ejemplo estaba pensando el otro día en lo siguiente ayer estaba pensando en esto ¿por qué estas personas cada vez que dicen yo soy una persona moral en realidad lo que están diciendo es yo soy un reprimido sexual ¿por qué? ¿por qué no dicen simplemente yo soy un reprimido sexual? ¿por qué asocia la palabra moralidad? solo con el sexo cuando hay tantas cosas por ejemplo no dicen cuando dicen moralidad no se refieren a yo no miento yo no robo yo no si no soy un reprimido ¿qué está pasando ahí? eso es implante y tú lo sabes muy bien eso es que va a arreglarlo del paciente y todos somos pacientes aquí en ese campo ahora bien lo que han descubierto los chamanes es un cierto orden de cómo hacer las cosas y por eso el tema de las comportas porque si lo hacen a lo bruto pueden meterte en un platicamiento que te va a espantar de todas maneras te va a espantar ¿ok? pero tú tienes que agarrar un cierto cuero con ese asunto la primera vez que te das cuenta de que te viste las manos y te das cuenta que estás ensoñando lo más normal que es despertarse pero el mismo cuerpo es el que te despierta ¿no? si el mismo cuerpo es el que está mal entrenado si lo entrena bien ya no te despierta pero él es el que como que algo hace que se quede algo hace hasta que deja de hacerlo ¿verdad? hasta que deja de hacerlo es decir es entrenamiento en ese caso es como ir a una escuela por ejemplo para mí yo intenté ensoñar al mismo tiempo que traté de aprender a manejar conseguí ensoñar y no aprendí a manejar ni siquiera es tan complicado es como aprender a escribir a máquina ¿quién iba a hablar? dos preguntas de cuerpos sí ¿hay alguna diferencia entre cuerpo energético cuerpo luminoso el doble y hay otra? por lo menos las dos preguntas son descripciones esos son descripciones o de plano dice el Nahual cuerpo del sueño mira desde cierta óptica cada una de esas descripciones refleja un aspecto de la misma experiencia pero la experiencia no se limita a ninguna de esas descripciones ya en el momento que le decimos cuerpo estamos importando concepto ajeno a la zona de hecho ya a partir de la que será cuarta compuerta tercera compuerta si no traes el cuerpo a ver ¿alguien ha volado acá de sueños? bien ¿les ha pasado que al principio como una pesadez que incluso hasta te impide volar? pero si en ese momento tú dices no si aquí no hay un cuerpo aquí hay percepción pero no hay realmente un cuerpo material pues vuelas si quieres puedes incluso hacer lo siguiente abstraes ese cuerpo y dices oye no hay de plano no hay tampoco tengo que evocarlo con la mente la diferencia en energía cuando ya no tienes que evocar un cuerpo te permite hacer un salto mortal del pensamiento lo llaman por allá que es proyectarte la experiencia proponer la experiencia total la experiencia de la totalidad como seres humanos generalmente ni pensamos en esos términos porque es que ni siquiera se plantea la cultura no te plantea la posibilidad por ejemplo de ir al final del espacio-tiempo a ver que hay allí solo plantearse o parecer una locura pero en un sueño no hay límites puedes hacerlo ahora bien lo que descubrieron y lo que trató más o menos decir Carlos aunque él se quedó en la cuarta compuerta es que hay un camino y hay cosas que se deben hacer primero que otras es la generalidad de la gente pero hay gente bien dotada que empieza por la tercera o que empieza por el final todo depende yo tuve que empezar por la primera y me costó mucho trabajo así que eso cada cual sabrá en qué está invirtiendo su energía y cuánta preocupación tiene eso y la primera compuerta es como lo pone Castaneda es la tarea no tiene que ser solo buscarse las manos pero él propone buscarse las manos a Carlos le costó un buen de tiempo también decidirse hacerlo una vez que se decidió lo hizo así eso mismo me pasó a mí a mí me costó cuatro años no verme las manos sino decidirme hacerlo ya lo hice por oye pero que pena que sigas todavía con esta historia y cuando llegas a la cama ni te acuerdas del asunto bueno esta noche vamos a hacerlo esa noche ocurrió cuando te ves las manos estableces el primer contacto con una realidad que está más allá de las descripciones religiosas o filosóficas porque ya no hay un cura que te está diciendo mira ves que eso es no 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 eso te lo adviste y ya no hay alguien que te pueda decir no eso es el demonio hermano no sabes que eso fue mi toma de voluntad lo sé porque yo lo hice no lo hiciste tú y si tú lo hicieras lo sabrías también es un puente de una mano le llaman también no voy porque el que quiere puede venir a ese estado pero yo no puedo regresar a otro estado porque es que ya vi como es la cosa es el uso de la voluntad no el uso de la razón sino el uso de la voluntad pues bien hay otras tareas posibles por ejemplo se puede buscar en un espejo la propia casa eso es una gran experiencia ¿sí? esa de la tarea tiene que ver con uno porque por ejemplo a veces he podido detenerme como a ver las texturas o sea o ese no ese es otro ¿qué texturas? o sea puedo ver que estoy allí entonces veo el blanco y entonces empiezo a ver ¿y penetras? o sea ¿ha metido la cabeza en la pared? ¿ha metido la cabeza en la pared? ¿la mancha? ¿la mancha? no ¡ah intentalo! esa es una tarea es que anda como que veo que podría como que ¿puedes? claro ¿puedes? pero esa es la tarea son tantas tareas posibles lo único que se requiere es que tomen un toma voluntad que recuerdes lo que te propusiste en la vigilia y lo cumplas con el estado de unido tú puedes hacer la forma que quieras voy a buscar mi zapato voy a limpiar mi zapato algo así pero por ejemplo si ves una pared ahora tu tarea es ¿sabes qué? voy a atravesarla y si está blandita le voy a meter la cabeza a ver de qué se trata yo lo hice cuando lo hice con la pared descubrí que no era la sustancia que yo esperaba sino que estaba viendo galaxias ¿estabes viendo qué? galaxias me asomé a las galaxias el universo de galaxias es decir al mundo de la vigilia el mundo de la vigilia es espacial pues eso es lo que estaba viendo ahí era como si la cabeza la tuviera en la vigilia la tarea entonces es cualquier cosa pueden buscarse la cara de un espejo pueden verse las manos pueden buscar un objeto preferiblemente una fruta una botella algo manejable y pequeño esto tiene truco nunca hay algo manejable y pequeño si es muy grande es muy raro una cosa que no aparece nunca es más difícil concentrarse en esa tarea por eso generalmente te dicen búscate la mano porque ahí está y cuando estás haciendo cosas te las ves y entonces recuerda esa es la primera parte volar siempre que tengas en cuenta que en realidad no estás volando ves simplemente no está volando no se trata de vuelo otra cosa pero bueno pero si te acaso ¿cómo? en el caso de volar bueno a mí me pasa que cuando enseño muchas veces pues bueno a mí se empiezo a soñar me doy cuenta que estoy soñando y empiezo a volar y después me doy cuenta digo no es que como que volar sería desperdiciar el tiempo debería ser algo un poco más útil o sea lo que hace un pájaro es bastante común volar volar es decir lo que es la tarea tiene que ser algo que hayas decidido a ver si empiezas ponte a la más sencilla posible tratando de ese poquito de realización y ya se puede ir a la otra pero piensa en una persona que no lo ha hecho y siquiera hasta duda de si se puede hacer o no o dice que en el plano no se puede hacer por eso por eso es que se sugiere algo lo más simple posible no te compliques ahora evidentemente verse las manos tiene un sentido volarlo tiene un sentido vamos a soñar para otra cosa no es para verse las manos yo me la estuve viendo como unas 20 30 veces ya como podía haberlo con seguridad decía esta noche sí con seguridad alguien se me acercó y me dijo pero para qué hacer una cosa tan ¿qué estás haciendo? ves eso es una tontería te va a quedar ahí no hay nada más entonces dije pero que más hay y esa persona ya me dijo no oye si es lo que volar no es una pérdida de tiempo oye este hombre es un currón de años en el asunto y él quiere más sensaciones y quiere más cosas ¿no? si no es un propósito de que antes de dormir no es soñar o si si te lo planteas bufles con tu tarea si ocurre y no te lo has planteado no importa lo fabuloso que sea pero te estás perdiendo algo te estás perdiendo el puente entre la vigilia y el sueño tienes que establecer ese puente ese puente se hace con voluntad si la voluntad se sigue desarrollando vas a descubrir que en realidad lo que llamamos vigilia y el sueño son solo descripciones son solo palabras que vivimos en un ámbito de conciencia donde lo único que tenemos a mano es nuestra voluntad ya con el tiempo también descubres otra cosa que en realidad lo que llamamos voluntad es otra descripción porque no eres tú y no soy yo quien realmente se propone hacer esas cosas es un propósito cósmico que está trabajando a través de uno uno tiene que estar muy claro tiene que estar muy limpio de antemano al enfrentarse a eso eso ya no es voluntad eso se llama intento y el intento es cósmico no es tú y yo el mío pero uno tiene que estar muy limpio porque el intento si tiene suciedad mental se aparece con la cara del diablo como las manos del diablo como lo ha pasado porque está es diferente a lo que te han dicho todas las religiones y a lo que te han dicho que es bueno entonces como lo ha dado el subconsciente ah no tiene que ser malo pero de hecho lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que dijo Jesús Jesús dijo si tienes un granito del tamaño de una semilla de arroz de esta cosa ¿qué es eso? literalmente es meta ya sabes que es maya inoya o nous en el yo si tienes un granito de esos dice el evangelio en su lengua original podrás decirle a la montaña que se eche al mar ¿qué es la montaña? aquí ya usamos una palabra más fina ¿cuál fue demasiado equivocado? el tonal ¿y qué es el mar? en el lenguaje de Jesús cuando él te dice agua que he caminado por el agua ¿te está diciendo eso? ¿ves? ¿te acuerdas que Pedro no se hundió pero estaba a la mitad? quiere decir que estaba medio en sueño eso es un metáforo en el lenguaje alquímico te van a decir convierte el plomo en oro y ahí vas a ver a tanto alquimista literalmente con un pedazo cubriendo plomo y demás oye ¿qué quieres? que te señale para dónde está la puerta por lo menos usa el cerebro convierte el plomo en oro ¿ves? en el lenguaje de anahuas ¿cuál era la metáfora? por supuesto que también había una metáfora para hablar de cómo entrarle a eso ¿cuál era la metáfora del agua? convertir la piedra bruta en un jade en una piedra preciosa pulir la piedra así que cuando cuando en los códices y en la tuba de católica lees esto de pulir la piedra no no te están hablando literalmente de pulir una piedra aunque la tuve en la piedra exacto exacto de hecho en otro lado te van a decir tú eres la piedra del ángulo tú eres la piedra fundamental tú eres la piedra de la base del edificio tú pule la piedra a los que sacó a los que llegaron a ese título lo llamaban chapo chapo en agua quiere decir perforados es decir no solo pulieron la piedra sino que le hicieron un buen cuerpo y por eso el emblema de tezcatlipoca era un espejo pero un espejo horadado de un lado al otro ¿qué significa eso? que ya por lo vea atrás del humo que puede verse un reflejo pero también más allá del reflejo es decir puede concentrarse en el tonal y en el amor puede ir y venir eso es el lenguaje amazónico chamánico se llama el sendero de ir y venir ahora la siguiente parte después que cumples con tu tarea pon 20, 30 veces que ya obtienes un cierto dominio quiero decirles que es sumamente fácil adquirir ese dominio si uno de verdad se lo propone y tiene una ventaja empiezas a descansar por la noche de una manera fabulosa así que 8 horas de sueño te valen por 12 y puedes hasta bajarle un poquito cosa que no le recomiendo pero descansa mucho porque el ensueño ocurre en lo que llaman la fase que se llama sueño real ¿sabe eso? ¿Sueño qué? ¿sabe lo que es sueño real? ¿sueño qué? ¿Ren? al soñar es cuando más activo es cuando más activo están los ojos y el cerebro en consecuencia es decir hay una actividad pero muy profunda todos ensoñamos en el sueño real lo que estamos aprendiendo no es ensoñar realmente sino memorizar lo que pasa aquí así que el camino de chamás es el camino de memoria todos estamos estrocados en el origen y en el fin del universo estamos viviendo la realidad absoluta el camino de chamás es el camino de memoria la segunda parte ¿se acuerda de la segunda comporta cual era? esto lo logras con tu energía como ser humano para pasar a la segunda ya tú tienes que renunciar a algo humano ¿sí? lo que dice ahí es este enfocas tu atención en un punto y transformas el sueño es lo que llaman la manera la manera como yo lo interpreté primero y a mí me funcionó fue lo siguiente él dice imagínate un animal que llega a una ciudad y del campo un zorro o algo así él no conoce la ciudad ¿qué hace el animal? lo que no hace es concentrarse en nada él está lanzando mirada para todos lados tiene que tener mirada periférica porque si no lo agarra un auto hasta que encuentra su nicho y ya se puede esconder imagínate que esté cruzando una avenida mira para todos lados eso es lo que tenemos que hacer para pasar a esa segunda compuerta mirada periférica lo que yo hice para darle más sabor y para obligarme a memorizarlo fue decirme recuerda esta noche cuando te duermas echar mirada periférica pero en contra de las manecillas del reloj y ese pero que me puse me hizo prestarle atención al asunto y efectivamente ya en la segunda compuerta de manera clásica cuando lo sigo de manera clásica empiezo a lanzar miradas y todo ahora ¿qué pasa cuando no dejas que ninguna de las visiones del sueño se te monte y se convierta en una historia sino que pasa de una a otra rápidamente estás haciendo un panero por una realidad de fantasmas de visiones entonces ¿qué pasa ahí? un vacío sí pero pasa algo muy concreto seguro que muchos de ustedes ya han tenido alguna experiencia similar pero por otra bien viajas ahí de pronto de pronto tienen la posibilidad de ver fantasmas y decir tú fantasma fantasma y te quedas ahí oye pero tú no eres un fantasma esta cosa irradia energía propia lo demás no pero esto sí entonces empiezas a percibir presencias en el sueño empiezas a percibir seres que tienen energía propia igual que tú es decir no son emanaciones de mi mente no son proyecciones de la mente sino que eso está consciente que yo lo estoy mirando la prueba es que si te le quedan mirando mucho te pueden hacer varias cosas si es de color naranja te va a saltar arriba y te va a dar un pellizco lo más probable uso esto si es de otro color si es de color verde puedes interactuar con cierto cuidado porque no te va a mentir pero si tú te engañas tampoco vas a hacer nada o sacarte de ahí si es de color blanco es de otra persona y es un ensoñador y lo más probable es que nos intentamos con cierto cuidado también y si es de color azul es la experiencia divina hay que tener cuidado con ella si a mi una vez me encontré y de hecho no yo no sé me encontré que parecía digamos un extraterrestre y empecé a platicar con él y esta cosa me agarró no me dejaba no me dejaba moverme me desperté no te dejaba moverme o sea era un y si me di cuenta que quería dañarme de alguna forma bueno no sé la verdad de la mente ya se montó quizás sí pero sí después tuve otras cosas ya físicas que quizás se debieron ha visto ha visto el cielo llenarse de cosas era verde en el sueño ha tenido el sueño en que el cielo ahora vamos a ver en que cielo se llena sea de ovnis para los modernos o de ángeles o de o de los signos de acá esto lo has tenido no que se llena de qué águilas águilas yo no lo he visto de figuras geométricas pero no figuras geométricas eso también eso también pero por ejemplo según la cultura la gente ve el desfile de los signos zodiacales pero ya como seres reales pero con algo como geométrico como si fueran estilizados como un óvnico es algo difícil pero es una experiencia muy específica del sueño cuando tienen un cierto desarrollo ya en la tarea van a se les va a abrir el cielo y es lo que en la biblia llaman que se abre el cielo o se abre el rollo y ves lo que hay más allá empiezas a ver los arquetipos de las cosas esa es una experiencia que les va a pasar y es como un indicador del camino de que por ahí va la cosa claro no hay que caer de rodillas delante de nada eso porque finalmente sigue siendo habiendo proyección mental ahora segunda tarea si quieren del sueño es lanzar miradas en torno y algo inevitablemente nos va a contactar ese algo en realidad es un puente al lado de adentro del sueño ese contacto significa una transferencia de energía y de ahí en adelante vamos a soñar con la energía de ese algo no con la nuestra como ser humano es decir tu energía como simio no da para mucho que hay que ver algo es que se ve en el camino y ese pacto que se hace que hay que hacerlo también con cuidado no es con palabras no es que oye te prometo que te juro que no sino si no tú tienes siempre unos segundos para decirte oye lo hago o no lo hago y tienes que asumirlo o si o no si es no no hay ningún problema y si es sí tampoco hay un gran problema ¿si? ahora la segunda tarea entonces son las miradas la tercera tarea es el ser inorgánico ¿de qué se trata? ya una vez que ya cuando llegue a la tercera mi consejo a ustedes es que asuman como tarea recordar las compuertas y el ensueño es decir esta noche me duermo y voy a recordar las compuertas primera me vi las manos segunda empecé a lanzar miradas en torno ya lo he hecho y ahora qué entras en una cosa que se llaman los túneles de la información las galerías de la información que la verdad en casi todas las culturas la gente lo ve como si fuera ya les dije una colmena un termitero como algo orgánico como una construcción orgánica cuando se sale del ensueño generalmente se le llama los cristianos le llaman la catedral del alma cuando le dan santos cristianos y eso fui a la catedral del alma fue a buscar información o la pirámide de no sé qué la pirámide del cielo la muestra los registros de chacachicos también eso los arquivos de la casa toda la información del universo y la realidad del universo es la información está como que depositada ahí cuando no cuando abstrae la visión que ya no te dejas llevar por detalles para poderle seguir para poder profundizar lo último que queda lo que menos energía te cuesta para ver es como si fuera un túnel pero no construido sino como un túnel como medio natural como algo biológico porque realmente estamos dentro de un ser biológico es eso el universo tiene una naturaleza más biológica que digamos que de materia inerte bueno en las paredes de ese túnel se te va a proyectar la información que buscas la específica que buscas solo hay que tener atención para poderla recoger se puede proyectar de diversas maneras yo al principio voy a estanterías del libro claro bueno la verdad primero antes de entrar en los túneles los vi como bibliotecas iba yo a la biblioteca y sacaba un libro pero un día le dije no espérate esto es el túnel y de pronto no pero eso no es un libro eso es otra cosa de pronto me dije debe ser graffiti en la pared debe ser que la información aparece escrita en la pared pero al final me maté que no eran letras sino otra cosa Carlos le llama más bien lo cual le llamó a eso los seres sombras ¿te acuerdas de eso? los seres sombras y le dijo estás en una zona peligrosa ok ya viste eso ya estás solo ya yo no te puedo decir nada más ya estás estoy yo a ese nivel tuyo frente a eso es el infinito de conocimiento nosotros ya somos iguales por lo tanto estás en peligro tiene que ser visual o puedes como somos muy visuales somos muy visuales no confundas la voz del emisario si oyes una voz eso es otra cosa que a Carlos le salía con acento argentino ¿sabes? pero no es en el ser fortuna no es en ese momento no es en esto del ser orgánico inorgánico todo es el ser inorgánico el universo es el ser inorgánico es el nombre que le da Carlos a este ser que tiene conciencia que crece que evoluciona que tiene todas las características un ser vivo pero no es biológico en el sentido de orgánico entonces que es un ser inorgánico pero es un ser y somos parte de eso y para ese ser nosotros no somos unidades independientes somos sus células pero están seres inorgánicos y están otros seres inorgánicos otros seres como el universo infinito debe haber infinitas cosas y de infinitos tamaños cabe todo un infinito el peligro de esa tercera comporta es quedarse entrampado en la maravilla del infinito te puede quedar la vida entera adquiriendo información sobre cosas que te dan y eso sigue siendo suciedad eso sigue siendo él comenta otra bueno la tercera comporta habla él sobre verse uno mismo dormido él lo hacía la tarea concreta que le pusieron a él pero no fue la mía fue buscarse en la cama y verse sin embargo eso yo lo hice de otra manera sin ese digo para mí la comporta es más bien buscar la información y directamente la información porque yo he tratado de hacer esa y llevo años y no puedo verme me abro las cobijas y las abandas y no estoy búscate en un espejo la imagen del espejo te permite verte si, si, si he estado en el espejo pero no soy yo no, no de hecho él lo que dice es ni eres tú ni de la reserva ni hay un espejo ni hay una cama pero la imagen del espejo ya te predispone que hay cobijas si cabe en la mano si mando si te sueñas en la cama si te sueñas en tu casa sobre todo si te sueñas en la cama ni su derecha ni trates de verte simplemente levántate y trata de salir de esa habitación puedes hacerlo de dos maneras a la tonal que es abriendo una puerta o a la del nahual que es atravesando una pared si a la revés de la pared tú dices ah ya voy a de hecho hay otra o sea puede simplemente hundirte y meterte a un túnel si, exacto en el fondo vas a ir a un grado de mínima de mínima interpretación donde hay información y hay una información valiosa en el sentido de para que sirve el sueño para aprender y soñar no para otra cosa no va a ser valiosa para el tonal a Carlos si lo traían de ahí decían hasta ahora lo puedes encontrar si quieres pero pero si es valiosa la información y experiencias que podrás tener en el sueño para tu vida cotidiana lo que te va a enseñar que está comporta generalmente es la final y es la más larga y uno se pasa la vida ahí es evitar problemas por ejemplo llevas rato sin ensoñar una cosa que les va a pasar probablemente ya lo deben haber preguntado muchos uno empieza a ensoñar y está muy entusiasmado y durante 3 o 4 meses está muy bien y de pronto hay un bache ¿ya lo pasó? años pasan años pasan en ese bache yo estaba tan triste que se me apareció alguien en el sueño y me dijo si te sientes ya muy muy denso ve para la hierba y déjate caer en la hierba revuélcate en la hierba y lo hice y me funcionó ese es un no hacer de la cotidianidad en la cotidianidad no lo hacemos pero cuando lo haces algo se te mueve hay varias maneras pero realmente lo que está pasando ahí es que estás convirtiendo tu sueño en algo rutinal ya lo haces por rutina y la rutina otra vez porque estás cargar tú necesitas otra cosa sin embargo ya en la cuarta compuerta si llegas a la cuarta compuerta ya no hay manera de que te vuelva a pasar eso es más a partir de ahí tú dices cuño si se me calmara un poco el sueño porque es que ya esto no lo aguanto y sigue y sigue y no hay manera de que puedas porque en la cuarta compuerta rompes la distancia la diferencia mental psicológica que hay entre sueño y vigilia y ya no sales a la vigilia de siempre ya no sales a la vida de siempre a la cotidianeidad de siempre sales a otro sueño eso se llama empatar un sueño con otro o cambiar de sueño el chamán ya de plano no tiene con qué salir al tonal porque deshizo el tonal entonces lo reconstruye en cada intervención ¿si? por ejemplo con lo que has dicho pude ver que realmente no tienen que ir en ese orden eso es más o menos un modo como Juan de Vigo evítate este problema dices que el cuarto si ya es como un momento mira lo que si es un orden riguroso es esto el cero es decir antes hay una cosa muy importante que ahí en ese libro Carlos no lo enfatiza pero para mí realmente el primer paso es decir quiero el soñar quiero el soñar eso ya te cambia yo creo que por ese paso pasa porque para empezar no lo sabes antes de leer antes de enterar si digamos te enteras pero aunque no leas libros hay algo que tú sabes ya si ya te lavo que estás metido en un gallo y si tú dices con sinceridad yo quiero conocer la realidad quiero salir de esta aparece va a funcionar igual de todas las culturas no tenía castanero es asunto de ser sincero ese acto de sinceridad conmueve la energía para mí eso es lo fundamental incluso te puedes quedar ahí porque significa que vas a ser sincero en tu interacción común ahora todo lo demás ya son añadidos beneficios como decía Jesús tú busca primero el reino y lo demás se te va a ir pegando ahora bien en este paso de lo que es llama 3 a lo que es llama 4 uno tiene que atreverse a dar es un salto a decir espérate 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 la característica de la vigilia es que percibo y pienso que estoy despierto ¿verdad? pues la característica de un sueño es que percibo y pienso que estoy despierto esa es la característica de un sueño porque si en un sueño yo me doy cuenta que no estoy despierto sino que estoy ensoñando eso ya no se llama sueño ¿cómo se llama? en sueño eso es lo que intentamos por lo tanto mi sueño tiene las mismas características subjetivas que mi vigilia absolutamente la misma no encuentro nada para distinguirlos lo único que es diferente es que yo cobre conciencia de ello ¿de cualquiera de las dos? vigilia ya no hay cualquiera de las dos porque era la misma tiene la misma característica es lo mismo estoy cambiando de palabras para entenderme con los demás pero si le pongo una sola palabra si le pongo un solo nombre si a la vigilia cotidiana en la cual yo pienso que estoy despierto y en sueño cotidiano en la cual pienso que estoy despierto le llamo simplemente dormidera ¿cuál es la diferencia? darse cuenta oye el camino de la conciencia es darse cuenta no hay otro camino entonces sería lo mismo sueño lúcido que el sueño no el sueño puede ser fabuloso puede ser fabuloso pero si no hay un principio de control por humilde que sea no se califica de sueño es más un sueño lúcido estás consciente de que estás soñando pero lo que dice Carlos es el ensueño es cuando estás usando voluntariamente cuando se abre en un puente cuando tienes la voluntad o la intención de usar el sueño para desarrollar para desarrollar la conciencia a ver vamos a definirlo de otra manera y eso en lenguaje puede ser espectador puede ser un sueño maravilloso vamos a hablar del punto del caje ¿cómo se define técnicamente un sueño? como el movimiento del punto del caje ¿y cómo se define técnicamente el tonal? como la fijeza o la fijación del punto del caje por cierto al punto del caje la llamada recuerden cincímetro ¿saben no? ese es un concepto realmente antiguo y literalmente es esto esto solo significa flecha si caja el verbo encajar cuando lo unes es la punta del caje o el punto donde se encaja eso es fabuloso se representaba con el aro y la pelota del huevo de pelota bastaba con un tanto que se hiciera para ganar ese juego ¿ves? el huevo tú tienes tonal en agua y el aro el sueño es técnicamente la descongestión de la fijeza del punto del caje pero es que toda la noche te pasa hay que luchar para que no se desconvencione si te quedas medio dormido te pasa si estás medio embriagado te pasa por lo tanto realmente ¿qué es el sueño? la descongestión deliberada de la fijeza del punto del caje lo importante es lo deliberado ¿qué es el acecho en ese caso? fijar la fijación deliberada del punto del caje si te lo fijaron por rutinas culturales o por lo que sea por predisposición biológica no es tu logro acecho es cuando deliberadamente tú dices espérate estoy viviendo en un mundo de sueños y ahora voy a fijar lo que a mí me da la gana eso es acecho el acecho es subsecuencia del sueño no es previo para acechar tú tienes primero que soñar eso ya es la materia prima es lo fácil pero después de eso tú dices ah espera esto lo voy a convertir en lo que yo quiera puedo decir estoy soñando no me gusta este sueño pero ya me acordé cuando me convirtí en borda de fuego y la voy a fijar oye pero no me gusta está un poco oportunista porque si hay algo como el acecho es que es responsable ya tiene un hijo sabe que ha sufrido trata de eso y en las mejores condiciones dignifica el acto el ejemplo es decir lo pongo de fijar a una posición en donde ya estuvo y es un logro que lo tienes como dices tú es memoria lo traes en la memoria lo fijas y te das ese control de modificar el ensueño en toda la vida y se sabe que voy a aprovechar esta facultad y voy a creer un mundo de mi medida pero a qué medida lo estás creando mientras tengas una preferencia ahí hay una predisposición y puedes estar seguro que no es tuya teleimplantar así que vas a estar trabajando para otro nada peor que acechar para otro porque eso es como pasarte la vida cazando ballinas para entregársela al amo de la manada o eso como el acecho ya te está metiendo en profundidad como el acecho estás solo ¿ves? podemos consensuar al ensueño pero por qué Carlos no escribió el libro sobre el acecho y además lo dijo no, ¿saben qué? yo si me pongo a escribir esto me van a odiar porque voy a estar hablando de mi solución y puede que sea muy diferente de la otra o contraria a la de nosotros ¿sí? ¿sí? ¿qué iban a hablar? pues bien ya me pasaron a la cuarta compuerta las demás compuertas son cuestiones teóricas Carlos dijo en la quinta compuerta aprendemos ya te liberaste del ser no orgánico ya no hay trampa que te pueda aprendemos entonces básicamente a acechar a acechar a los ensueñadores en la sexta compuerta nos proponemos ir más allá del espacio y en la séptima más allá del tiempo y para un ser encapsulado como nosotros probablemente no haya otra experiencia sin embargo yo les propongo otra solución una vez que ustedes puedan repetir estas tres tareas del ensueño así a ver estoy ensueñando mi primera tarea me he venido a las manos ya lo hice segunda a ver lo hago ya lo hice ya sé por dónde tengo que ir voy allá y voy a buscar una información específica es un modo de decirlo también pueden ser otras tareas yo les propongo que pasen rápidamente a lo que para mí es la sexta compuerta voy puesto que en el sueño no hay nada que me impida voy a tratar de llegar al final del espacio del tiempo vamos a hacer ahí teníamos aquí no es necesario vivir la cosa entonces espacio tiempo voy a tratar de llegar al final del campo en mi experiencia es un bucle que uno hace no es lineal pero tampoco es un bucle en el sentido nueva era no es una onda nueva era es una cosa bastante diferente y tú la percibes con todo tu ser con cada célula del cuerpo ahí ya no se trata de que el cuerpo se quedó en la cama ahí uno se fue con todo de zapatos y ahí tú escoges por dónde salir o algo en ti escoges por dónde salir no es el ego eso es cuando viajas te vas te vas te vas y dices hasta donde sea no voy a regresar y realmente hay que atreverse a decir no voy a despertar nunca más a mi vida nunca más y la séptima tarea para mí ha sido esto yo no encuentro otra cosa más que se pueda hacer ahí meditar ¿en el sueño? ¿en el sueño? y callar la mente y quedar la mente así aunque sea por segundos cero veinte en el sueño aunque sea por segundos no porque aunque sea date chance hombre todo ¿qué estabas metiendo tú? ¿estabas metiendo algo? sí como de escasez no una vez que se ve mira yo me imagino que quienes tienen hijos o quienes tienen bueno si tienes una religión de plano no has llegado pero quienes tienen hijos imagínate decir ¿sabes qué? lo voy a dejar es el mito de la bruja que se chupa al hijo se chupa la bollera ropa debe ser algo serio también por eso dice Don Juan en la brujería pues generalmente se mete gente sin hijos tienen una energía un poco más libre pero al mismo tiempo ese es su peligro porque un hijo te da como un alfa te da como una sensatez y de esto que le estoy diciendo descubrir estos pasos y demás le costó la vida a la mitad de los que lo intentaron en su momento y ya después más o menos se empieza pero dar ese exacto por tal de decir no voy a regresar simplemente no quiero regresar quiero ir hasta el final es la renuncia es la renuncia y es lo que proponen de hecho las religiones nobles las religiones nobles no te están cebando como una zanahoria te están diciendo buscar tu centro buscar tu buena pues de hecho Juan va por eso ¿no? Juan ese es su fin último mi propuesta para ustedes como séptimo paso si es que lo quieren memorizar es militar voy a aceptar mira aquí aprovecho que no tengo cuerpo tengo los huesos que vienen elástico voy a ser el loto de mi vida quiero irme el loto el máximo perfecto voy a adoptar la edad que yo quiera voy a bajar subir esa es la que me gusta y voy a parar la mente ahí viene el asunto porque ahí la mente te va a decir recuerda que se para una vez no hay machotas aunque sea para radiobomar otra vez eso no se vale ¿cómo se hizo hace no? pues es para siempre es una broma es una broma no Vázquez si no lo hagas si no lo hagas pero que lo quieras sustenerte hay que atreverse hay que osar osar la experiencia eso el solo osar ya es una experiencia fabulosa este camino realmente nos saca de las rutinas religiosas y de las rutinas filosóficas comparen esto con toda la filosofía y con toda la locura de tratar de explicar va a parecer egocéntrico va a parecer egocéntrico pero yo he tratado de meditar dentro de mi sueño y en verdad en verdad se descompone todo o sea si hay una imagen como que quiere convertirse en sueño o algo y regreso al silencio no hay nada es vacío como dices tú te sientes limpio te sientes aliviado de hecho la proporción del tiempo ni la sientes por eso digo a lo mejor unos segundos a lo mejor puedo decir fueron 10 segundos o fue una hora o fueron todo el tiempo que me dormí pero ahí se rompe la ilusión y se acabó si o sea no sabes es una experiencia es que eso no es descritivo sin embargo es algo que se puede proponer por otro lado yo no les insistiría ustedes vinieron aquí porque les dio la gana ¿ok? yo no la insisto está grabado y te tengo un cañón está grabado corta ahí corta ahí corta ahí y ya me invito una invitación en Facebook ahí está pero mi invitación era para crítica a mi salario yo no iba muy raro corta ahí es que la cuestión te propongo que a esto te propongo que a lo otro es demasiado egocéntrica lo más que puedo decirte mira a mí esto me ha funcionado y esto no respecto al sueño yo no puedo decir que tenga ninguna ventaja porque además cuando ya tienes experiencia realmente sí sabes que hacer así es es asunto de es muy personal es asunto de lo he vivido o no lo he vivido no puedo decir que tenga ninguna ventaja en el sentido material en el orden mundial o de las cosas porque no vas por ahí no te da dinero no te da nada cuantificable pero te da la experiencia y por otro lado tampoco hay que entreparse en la experiencia y decir ya yo tengo la experiencia y otros no porque en ese momento la perdiste no estás ahí de hecho estamos jugando con palabras en el intento de que algo se conmueva dentro de nosotros y esta noche pase en ese intento ¿sí? veo como como por ejemplo lo que puede pasar en la quinta con puertas o sexta a lo mejor podría ser ya igual como imaginación pero por ejemplo lo que pasa en la cuarta ahorita que dices a mí se me hace interesante porque yo un día estuve y pude agarrar una piedra y me acuerdo más de lo que me acuerdo que ahorita te estoy hablando o sea entonces sí ya la realidad empieza ya la verdad la percepción y la percepción pero por ejemplo eso de ir como a la séptima también ya es como como imaginación o eh inténtalo bueno sí yo no puedo hablar por supuesto las palabras son toscas para describir eso simplemente inténtalo el solo hecho de intentarlo ya es bastante memorizar esa serie de comportas pero además si yo te pongo cualquier otra cosa funcionaría igual memorizarlo ya eso es bastante en serio porque tú estás estableciendo un contacto entre afuera entre la vejilla entre el sueño bastante largo bastante sostenido y cuando pasa de un cierto punto es un umbral que Carlos mismo le llama el umbral del silencio ¿te acuerdas? que en un caso de esta vez en día o 11 minutos una cosa bien medida pero muy personal cuando pasa de su umbral se fija de tal manera esa realidad que tú escoges si te vas a despertar o no ya tus emociones están bajo control en ese caso y puedes explorar muy profundamente esa realidad no se trata de si eso es real se trata de ¿lo intento o no? ya después la experiencia misma te va a decir por ejemplo para una persona que no sepa en soñar pero que además piense que eso es el demonio es solo esto que tú digas voy a intentar verme las manos esta noche no lo va a entender va a decir no eso no es real eso es falso o eso es un demonio que te está es más se las va a ver y va a pensar que es pecado y se va a despertar la experiencia es la que se explica si estamos tratando de hacer algo en el camino chamánico es renunciar a la obsesión por explicar las cosas que no es renunciar a las explicaciones es renunciar a la obsesión la paradoja es que esa renuncia te permite explicar las cosas de un modo superior no aferrarte a ideas mayasistas como esto es así porque esto no no eso es una cadena de razonamiento que ni la física la apoya ni la química ni la psicología ni nada de eso no es cierto tengo que tragármelo como dogma estoy hablando de lo mismo en materialismo que en el espiritualismo son dogmas dogmas simplemente calla tu mente esa persona que viene a predicarte no que sea Carlos Mar o que Jehová o que lo que sea calla tu mente calla de la mente con un truquito con un poquito calla la mente y observarás lo que pasa porque yo lo he hecho cada vez que me vienen a predicar calla de la mente sí claro es una persona que está con un cuadrito es muy fácil calla de la mente si le hacen un pliegue un pliegue mental no es necesario nada más y de pronto se queda así por ejemplo a esta señora una vez le dije que llegó predicando si le muevo su punto de encaje ella llegó predicando con esta idea este es creyente porque todo mundo es creyente casi todo mundo me dice ¿usted cree en Dios? le digo no un no entonces pero es buena onda ¿eh? y la porrisa del gato de che él lo sabe bueno y entonces la idea ya de ella porque es la segunda la segunda velocidad tengo que convencerlo para que cree en Dios y voy a usar este documento y él ¿ves? pero automáticamente le dije pero si creyera en Dios sería por una razón por una sola en todo lo que he vivido solo una cosa me llevaría a creer que realmente hay un creador ya que ese tono está ahí ¡ah! ya está me lo comí bueno por la evolución de la vida ¿es tan maravillosa? que que es difícil no creer que hay un autor detrás de una cosa tan maravillosa como la evolución de la vida ¿no cree usted? y dice que sí aceptar la evolución pero si dice que no me quita lo mismo que yo tengo para creer lo mismo que ella quiere que yo crea y así es mi truco hay mi manera o por ejemplo a ver hermano ¿usted es santo o es pecador? ¿qué te va a decir? ya su segunda su cliché dice yo le voy a decir que soy pecador porque Adán pecó porque y él también es pecador y este es más pecador que yo eso es lo que tiene la cabeza tú tienes que agarrarlo rápido ¿usted es santo o es pecador? no, yo soy pecador ¿por qué eres pecador? ¿por qué? ahí yo lo callé te va a decir ah no pero es que en ese momento lo callas al menos dos o tres segundos y ese es el momento que ya tú te pusiste encima es porque todo lo que quieren es colocarte un huevo es como una abeja que está buscando aquí clavarle huevo para que es un trabajo ajeno lo que están haciendo y eso no lo pueden permitir que venga por todo ese parro y demás tampoco se va a desrechazar porque en ese caso los confirman ¿saben no? se van por ahí diciendo mira estos son unos mundanos y unos o estos son capitalistas de mierda y no creen en mi sacado el color azul del ser inorgánico que era lo que me ibas a decir mira somos visuales como por predisposición biológica por lo tanto yo me imagino que un perro no vería un color azul vería un determinado olor si tú quieres o algo así así que cuando tienes experiencia tampoco se trata de color sin embargo no nos podemos quitar lo visual en una experiencia del sueño por lo menos al principio no y según los colores del ambiente tú puedes calcular lo que está pasando los colores rojos o naranjas te están diciendo no atiendas a eso que está allí pero justamente lo que uno hace es la predisposición de uno ves eso y lo atiendes pero tienes una mala experiencia que te saca probablemente te despierta es una experiencia casi como un latigadazo o algo así de una manera un poco metafórica un poco así esquemática como de un ser inorgánico de color naranja pero no estamos hablando de una entidad específica sino de un tipo de experiencia que a ti te evoca un color el ser humano si estás interactuando con otra persona en el sueño vas a percibir una luz blanca es más ahora mismo nosotros podemos percibir esa luz blanca entre nosotros ¿les ha pasado alguna vez? como una niebla en las cosas blanquecinas esa es interacción humana pero si en lugar de estar interactuando con personas normales estuvieran interactuando con chamanes probablemente la niebla se va poniendo verde verde claro ¿sabes no? se va poniendo verde claro porque el cultivo de la energía le da una cierta tonalidad siguen siendo metáforas pero es que es lo que vemos hay otra tonalidad que es azul cuando uno cuando tiene tenga un sueño recuerden esto un sueño azul es un sueño divino formidable en que uno se entrega y uno se funde con eso estás persiguiendo un nivel alejado elevado de la realidad frente al cual ya no tiene sentido seguir con el ego ni con la historia personal ni nada uno tiende a fundirse en ese caso te lo puedes dar todos los chapucionarios que quieres como echarte una buena piscina pero trata de cumplir con una tarea porque no se trata de ser el borracho del sueño no es eso más vale una mínima tarea cumplida que todo ese enriquez y todo eso puede llegar a lo que llaman en la tradición humanitar al samadhi ¿ves? ¿oíste hablar de samadhi? ¿lo oíste hablar de samadhi? samadhi es digamos la meta del camino del yoga llegas al samadhi si pero sabes que eso técnicamente es borrachera ¿qué haces con eso? es decir si tienes el punto de encaje fluido y lo disfrutas inmensamente y ya no está fijo en nada de ver la irrealidad de cualquier idea pero ¿qué haces con eso? realmente te vas a quedar ahí o te va a pasar como ese señor que iba a bañarse al canje y ya los pecados se sabían el truco y se quedaba enlachado de las matas ¿ves? ya está limpio ahora le caigo arriba otra vez es decir muchos samadhi pero cuando sale el mismo mezquino de siempre el mismo dudoso de siempre el mismo problemático por lo tanto la sugerencia de los brujos y esto es algo netamente yo solo lo he mostrado acá en América es incluso en ese estado trata de ser deliberado fija el punto conviértete en un cazador y que vas a cazar tus rutinas vas a cazar tu rutina vas a cazar a tu animal a ver si en si en si en otro encuentro sobre cargos platicamos un poco más del concepto anahuaca de el animal la forma humana y el náhuatl esa es la tendinidad esa es la tendinidad de la como visión anahuaca animal forma humana y deslindar en nosotros porque eso opera constantemente y si ya estás consciente lo cazas caminando por la vida mira este es el animal y hay un disfrute marroso sabes que animal ahora va a pasar ¿sí? también Carlos que si te metes a temas bueno del náhuatlismo de ensueño y demás si no estás siguiendo el camino de Guerrero prácticamente te vas a perder en el camino no sirve de de hecho antes de todo eso hay una cosa que no hemos tocado aquí pero el camino de Guerrero son cosas elementales generalmente lo hablamos hemos hablado de merecimiento el merecimiento para mí ya abarca muchas cosas la necesidad de ser impecable y una serie de cosas el camino de Guerrero son unas cuantas cosas elementales que debemos asumir por ejemplo ahorrar energía o pero es que es más que las elementales nada más que yo creo que si es un poco más complejo que las oye pero tú tienes a ponerlo muy complejo ponte en lugar de una persona mundana que en su vida y además no cree en nada de eso tú tienes que ser muy así empezar por un detallito si lo enganchas ya puedes meterle el carretón ese asunto si vas a escribir ese asunto pon primero ejemplos sencillos que la gente te entienda por ejemplo ¿qué tiene de lógico fallar? ¿te gusta fallar? ¿no te gusta esto es impecable? es que simple la simpleza misma por el camino tiene truco porque para ser impecable entonces voy a tener que abandonar un montón de cosas que me han impuesto pero desde que nací me están diciendo acuerda que estoy pecador y que ser humano bueno pues ser humano se equivoca pero si te vas a el otro eso es un estafa cada acto por mínimo que seas tienes que hacerlo dar como si fuera la última batalla pero si crees súper malo porque te mira como Don Quijote es decir con cuidado también no idealizar es una cuestión práctica Don Juan le puso un ejemplo se te zafaron la cinta del zapato ¿qué esperas? ¿simpunstancias kármicas patarte el zapato? ¿sabes que te puede aplastar una piedra con esa ¿eh? ¿qué iba a decir? ¿no? ¿tiene que ser la palabra moyectilia? moyectilia es un nombre que usan los antiguos que aparece solo queda conservado en el diccionario de Saúl que de qué palabra se compone moyectilia ¿de qué palabra cuál es su raíz? no la raíz moyectilia la raíz que quiere decir este correcto correcto moyectilia quiere decir nuestra forma correcta se sobreentiende de hacer las cosas este es transferente y esa palabra solo queda en el diccionario Saúl sin capítulo la encontré en los campos de Morelos cuando le pregunté a él que señor el informante del agua que tenía cuando le pregunté oye a ustedes no hacían ejercicio de niño para sentarse en la tierra eso me petaste y ahí fue que me dijo moyectilia moyectilia nuestra forma correcta y no era solo el ejercicio de sentarse sino también como raro y una serie de cosas fíjense que por lo que yo vi ahí ellos no habían ido a la escuela pero no eran alfabetos eran alfabetos con respecto a la cultura occidental pero tenían todo un código que en ciertas circunstancias incluso es superior hasta donde yo veo al que manejamos hoy eso lo vi en Morelos Campos pero ya eran bien viejos eso fue en los 90 quien sabe ahora si ya todavía eran porque a él le dio trabajo sacar ese el ejercicio que mencionabas de meditar en el sueño es el es el equivalente al trabajo que le dan a Castaneda de verse dormido y soñarse que está soñando puede verlo así sin embargo en la obra de Carlos en el arte de soñar yo veo todavía mucho fárrago y él mismo lo confiesa estaba lleno de problemas es más bien un libro de limpieza pero ya que te limpiaste que más o menos tienes una cierta y te limpiaste también de la soberbia y del engreimiento de decir oye yo estoy no estás haciendo lo obvio lo que deberías haber hecho siempre ¿qué queda? bueno la curiosidad vamos a meditar a ver qué pasa se ha dicho que los santos pues lleguen al estado a través de una meditación vamos a ver qué pasa y el solo intento de hacerlo te pone frente a una disruptiva la de desaparecer esa es la sensación que da eso es lo que te dice la mente efectivamente va a desaparecer algo pero eso no significa que la energía vaya a desaparecer va a desaparecer determinada asociación si miras los ojos de los santos de los auténticos tienen una característica hay algunos que han quedado en fotos o sea no tienen una característica el vacío por otro lado cuando lo ves desde afuera tú dices oye pero ese tipo no se divierte mira la mirada vacío que tiene ese tipo no sabía ni reírse eso no es cierto ahí es donde empieza lo bueno ahí empieza la cosa ahí todo se pone bonito quiero agradecer a los demás en todos los sentidos ¿está más libre? más libre porque si controlan controlan el momento que ellos quieren reír no se dejan llevar pero no con el control de que yo tengo una tenaza que controla no es ese control simplemente hombre átate el zapato cuando se hace un momento pero si no quieres atarte la mente es esa frescura de vivir no es intelectual eso ni siquiera es prerrogativa humana eso puede hacer que un animal y lo hace mejor que nosotros es esa frescura de estar ahí es decir de apreciar la vida tal como llega y no a través de formatos y de clichés y de esquemas prefabricados ¿si? ¿qué vas a decir tú? no, que si eso tenía un poco que ver con lo del desatino controlado de alguna manera si porque lo que hace el chamán generalmente es montar personajes el chamán es un teatrista también y ya de antemano ya tiene varios personajes se llaman los escudos del chamán y monta determinada personalidad según por ejemplo don Juan montó una personalidad de católico era ultra católico ¿sabes? y además muy mucho y estaba muy avergonzado porque la hija se le fue con el lobo ese que pasó por ahí y estaban usando a toda una comunidad para un asunto particular de ellos pero no creas que es que era un hipócrita probablemente no había un católico mejor que 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 creer en eso de hecho Carlos Castaneda llegó de Bolchevique y como Juan estaba en su faceta católica en ese momento le dijo no, no, no no no, aquí no te quiero como el diablo tú ¿sí? y se volvió católico de hecho conocí una señora actriz que acaba de morir hace un tiepito que era de esa primera etapa y ella me dijo lo primero que me dijeron es que tenía que abandonar al diablo y irme a la iglesia además de todos los días iba a rezar y toda esa cosa y si yo no entendía eso me parecía repugnante además yo no quería hacer lo que dijo es eso o no hay conocimiento tú tienes que ser humilde ¿cómo vas a andar con el diablo? ¿algunas cuestiones? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? chica